La Procuraduría General de la Nación le jaló las orejas a Valledupar por incumplimiento del programa de alimentación escolar. Las alertas del Ministerio Público se basan en el último informe entregado por el organismo adscrito al Ministerio de Educación para hacer seguimiento al PAE. Las alertas del Ministerio Público se basan en el último informe entregado por la Unidad de Alimentos para Aprender, organismo adscrito al Ministerio de Educación para hacer seguimiento al PAE. Ante la situación, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública solicitó información sobre el avance de los procesos contractuales y pidió explicaciones sobre las razones técnicas, administrativas y jurídicas por las cuales no se inició oportunamente la prestación del servicio. También exhortó a la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Guainía a tomar las medidas para evitar que los procesos nuevamente se declaren desiertos. Entre las entidades a las que se llamó la atención por la tardanza por poner en marcha del PAE, se encuentra Valledupar, Barranquilla y los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Sucre y Casanare. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69